A portas de la presentación que el Ejecutivo realizará en materia de reforma tributaria, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Maipú, Cristian Vitori, presentó variadas propuestas frente a las distorsiones y abusos que se producen en las comunas con el pago de patentes comerciales, donde grandes empresas tributan lo mismo que los vendedores ambulantes y kioscos. Hay una inmensa inequidad, por ejemplo, entre las grandes empresas, las empresas del retail, grandes supermercados, lo que tributan en las comunas versus, comparado con lo que pagan, por ejemplo, los pequeños comercios, los emprendedores, hay cientos y miles de ejemplos para demostrar de que realmente es irrisorio lo que estas empresas pagan en las comunas donde están. Solo algunos ejemplos. El Costanera Center, en Santiago, paga una patente semestral, por ejemplo, el 2012 de 4.072 pesos. Por ejemplo, un local en el mismo edificio paga más de 12.000 pesos. Un comerciante ambulante paga el doble de lo que está pagando este centro comercial. Vitori puntualizó que luego de la presentación desde La Moneda, la asociación hará llegar sus propuestas que apuntan a un modelo más equitativo en donde aquellos de mayores ganancias y con mayor impacto las comunas deben pagar más. La propuesta como asociación chilena de municipalidades es una nueva estructura tributaria que sea justa. Lo que estamos planteando aquí no es subir o bajar impuestos. Lo que estamos planteando aquí es un modelo tributario que sea equitativo. Que paguen más los que tienen mayor capacidad contributiva en materia de patentes y derechos municipales. Las empresas deben pagar patente municipal en la comuna donde generan su actividad productiva. Es decir, la comuna sede de operación es allí donde las empresas deben pagar sus patentes y no en otro lugar. Nosotros pretendemos ser la capital del sur de Chile, pero cuando empezamos a ver una legislación que lamentablemente no favorece ni a regiones ni mucho menos a las provincias, obviamente estamos apoyando esta reforma tributaria. Creemos que es un gran avance. No todos van a estar contentos, lo sabemos. Cuando llega esa propuesta, les toca el bolsillo, obviamente algunos van a estar en contra. Es parte de la discusión y que esperamos que a partir de mañana sean consideradas todas las ideas y todos los aportes, entre ellos la de la Asociación Chilena de Municipalidades. De esta forma, se espera poner fin a las grandes desigualdades en materia tributaria.